Esta mañana en Buenaventura, ese bello puerto sobre el Pacífico de Colombia se vistió de deporte y amor por el medio ambiente con la primera versión de la carrera Ecorum actividad que cuenta con la alianza de nuestro canal Telepacífico allí se encuentra, giramos nuestra información periodístico-deportiva Jefferson Alarcón Jefferson, hola, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cuál fue el balance de esta actividad? Hola, ¿qué tal? Tengan buena tarde miren, fueron 948 personas las que participaron de esta competencia y hay que mencionar que todas terminaron los recorridos contentas agradeciendo la iniciativa y calificándola como positiva El balance positivo, súper espectacular la jornada de hoy hoy comprobamos que Buenaventura sí tiene compromiso la gente quiere solidaridad, la gente quiere reconciliarse y sobre todo la gente quiere cambiar y mejorar el ecosistema entonces, pues ¿qué te puedo decir? estoy muy orgullosa y muy optimista porque sigamos con esto y lleguemos a una media maratón y es una forma de mostrar que hay otras alternativas también para la población y eso es una muestra de que se pueden hacer eventos para el deporte, la recreación y eso fue una oportunidad para la comunidad, para las familias, para los deportistas entonces fue exitoso y creo que necesitamos más de esos eventos que están haciendo Miren, la carrera ha finalizado pero hasta las 4 de la tarde se estarán desarrollando actividades con emprendedores ecológicos campañas de educación ambiental y recolección de residuos sólidos en el malecón Bahía de la Cruz Desde Buenaventura, informo para Telepacífico Noticias Jefferson Alarcon, perdón